¡Peruanos unidos ante la Bahía! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Viva Cáceres! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! La búsqueda de soluciones a través de vías como la Corte Internacional de la Haya y a partir de este fallo miremos hacia adelante. Obviamente creo que ningún país obtiene el 100%, pero creo que todos podemos quedar satisfechos de que a nivel de un organismo internacional un problema viejo se ha solucionado. Ahora nos queda seguir trabajando en la agenda bilateral de dos países vecinos, dos países hermanos y mirar el futuro y caminar hacia el futuro. Ambos gobiernos han señalado que se va a acatar el fallo. Ese ha sido nuestro compromiso. Somos países democráticos, somos países con gobiernos constitucionales que respetan la ley, tanto en el Fueron Nacional como en el Fueron Internacional también. Creo que tenemos que cerrar este capítulo como lo hizo Perú en su oportunidad con el hermano país del Ecuador y creo que tenemos muchas cosas en común peruanos y chilenos y tenemos que mirar juntos hacia adelante como dos pueblos hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!